Te presentamos el nuevo medidor de nivel de agua COFLEX para TINACO modelo PST100, con el cual podrás saber la cantidad de agua disponible de tu TINACO en todo momento. El paquete incluye sensor flexible con cable de datos, display, cinta doble cara, pijas y grapas. Será necesario contar con desarmador, martillo, taladro y cegueta como forma opcional. Para la instalación del sensor flexible, coloca el contrapeso, tornillo más tuerca en el orificio al final del sensor. El sensor flexible debe ser instalado alejado de la zona de llenado del TINACO, para evitar la detección por interferencia del chorro de agua entrante. Fija el sensor al cuello del TINACO en la sección segmentada sin rosca. En caso de que el TINACO cuente con rosca continua, realiza una ranura plana en la sección del cuello del TINACO para introducir la cinta. Posteriormente, coloca el contrapeso y fija el sensor al cuello del TINACO. Esta ranura siempre debe estar por arriba del espejo de agua del TINACO. Para la instalación del display, este requiere para su funcionamiento batería comercial de 9 voltios rectangular no incluida en el paquete. Para realizar la conexión, establece la distancia a recorrer del cable de datos al display. Este debe ser instalado en el interior del domicilio, jamás en la intemperie. Con el taladro, realiza el orificio y fija la caja del display a la pared o fija empleando la cinta doble cara. Finalmente, dirige el cable de datos al punto de instalación del display. Conéctalo y fija el cable a la pared con las grapas. ¡Listo! Tu instalación está terminada. Para más información de este y otros productos, visita nuestro sitio coflex.com.mx Y su